Y como todos los martes damos la bienvenida vía telefónica a nuestro colaborador de El Día. Él es Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Se enrique Navarro con el mismo gusto de cada semana. Te saludo. Hoy no hablaremos del Checo Pérez. Eso se lo dejamos a las televisoras comerciales. Aquí vamos a hablar para mañana de otra mujer que está triunfando a nivel internacional y además es zapatía. Samanda Bricio es una voleibolista zapatía de altos vuelos. Habrás notado que ha logrado incursionar en ligas profesionales del más alto nivel en el mundo, como Italia, Turquía y actualmente en Rusia, donde se queja del frío, pero que lo está haciendo muy bien. A pesar de las pocas oportunidades, debemos mencionarlo, que se le han dado con la selección nacional mexicana de voleibol para no hablar de otros deportes. Esta zapatía se hizo enrique de 1.88 de estatura. Se dice fácil, pero en nuestro medio, alcanzar el 1.90 para una mujer y con apenas 60 kilos de peso, hizo su preparatoria aquí en Guadalajara, en la UNIVA, y apenas cumplirá 27 años de edad en noviembre de este 2021. Y no obstante, su juventud y estatura también ha sido distinguida por su calidad desde que participó en su primer campeonato mundial juvenil en el año 2009. A pesar de lo cual, siempre se ha distinguido por su juego a tal grado que en los Juegos Centroamericanos del 2010 se consagró como la mejor anotadora para transitar luego por las subsiguientes copas juveniles y panamericanas. En 2009, Bricio jugó en el Campeonato Mundial Juvenil Femenino de la FIB 2009 de Nakon Karashima, Tailandia, como la competidora más joven del equipo, con apenas 14 años. Su equipo llegó a la segunda ronda por primera vez y terminó en noveno. La actuación de Zamanda Bricio atrajo el interés de la Federación Mexicana de Voleibol, ahora sí, para los Juegos Panamericanos de 2011 y los Olímpicos de 2012. No obstante, haber sido nombrada por revistas especializadas como la novata del año, su verdadero trampolín, Sergio Enrique, para incursionar con las mejores ligas profesionales de Europa, lo ha sido la Universidad del Sur de California, en donde recibió una beca atlética completa. Zamanda Bricio hoy está convertida en un pilar de la selección mexicana. Nos hace recordar a una de las mejores generaciones, Sergio Enrique. Recordarás a estas voleibolistas tapatías de talla mundial como Anita Mayagoy, a Georgina Contreras, Blanca Sotomayor, Socorro Vaca, quienes alcanzaron, incluso por primera vez en la historia y única ocasión, el décimo lugar mundial y ha sido el más alto alcanzado por cualquier equipo mexicano, sin dejar de mencionar el alto nivel que alcanzaron Silvia Palafox y Laura Almaral, quienes sí pertenecen a mi generación, Sergio Enrique. Así que vaya pues nuestros parabienes para la mexicana y tapatía, Zamanda Bricio, voleibolista profesional y ejemplo de nuestra juventud deportista, Sergio Enrique. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Carlos, que es un referente a nivel internacional, Samantha Bricio, y aquí valdría la pena preguntarnos, entonces, ¿qué está pasando con el voleibol de Jalisco? Ahí está la muestra, Samantha Bricio, es una muestra hoy en día del talento que existe. Tú ya mencionaste a muchos y a muchas otras mujeres que han transitado por este deporte y en la rama varonil también Jalisco no cantaba tan mal las rancheras. Entonces, aquí la pregunta, ¿y qué pasó, mi querido Carlos? Te hago la pregunta. Pues mira, a propósito, yo recibí información al respecto de este tema de un libro que me prestó Raúl Arízaga. Quiero decirte que en materia varonil también tenemos personajes como él, que alcanzó 150 juegos internacionales con México y fue uno de nuestros compañeros fundadores de la Escuela Superior de Cultura Física. Así que le hago un reconocimiento porque parte de esta información nos la hizo llegar precisamente Raúl Arízaga. Y te debo mencionar que a propósito de las tapatías, si no quiero cambiar de tema, ha sido reconocida a esta joven Bricio como una belleza natural latinoamericana donde se para a jugar voleibol. Bueno, recordarás que estas generaciones de tapatías, además de altas, bellas, esbeltas, pues sí, ponen un ejemplo en todos los sentidos por donde quiera que juegan en cualquier parte del mundo. Sergio Enrique. Claro, y dentro de la rama varonil, Juan José Martínez, un gran voleibolista, hay que recordarlo. Luego, Javier Magdaleno también, otro gran deportista, después, bueno, se hizo padre este gran tapatío jalisciense. Es más, mira, Sergio Enrique, me voy a remitir todavía más lejos. A ver. El equipo varonil de México, campeón panamericano, por allá por los años 60, tenía la base de los tapatíos entre los cuales jugaba un gran amigo mío, que es José Luis Alcalá Sotelo, el famoso Picas, que fue funcionario de la Universidad de Guadalajara. Este arquitecto fue reconocido como un gran voleibolista y son personajes que desde aquí les mando un saludo, porque muchos de esta generación, Sergio Enrique, han desaparecido. Y la comunidad del voleibol en Jalisco no nos perdonaría no nombrar a un personaje forjador de grandes figuras y grandes talentos, entre muchos de los que han pasado, pero él es eterno, Ángel Hernández 40. Ah, claro, claro, también compañero nuestro en el Departamento de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues te voy a decir todavía en mi niñez deportiva, me acuerdo de Marta Dueña, directora de Educación Física del Estado, y que nos recibió muy pequeños a una generación de diversos deportes. Ella fue la primera voleibolista que yo conocí como funcionaria del gobierno del Estado en aquellos tiempos con Alberto Orozco Romero como gobernador. Carlos, pues mira, qué interesantes recuerdos, anécdotas, y poder sacar estos personajes. Jalisco es muy rico en talento desde hace muchos años, no nada más en el voleibol, en otros deportes, que ya iremos haciéndolo. Y bueno, el pretexto, qué buen pretexto, fue Samantha Abricio, hoy por hoy, esta gran jalisciense que pues está sacando la casta a la garra y el punto honor por el voleibol de nuestro país y por supuesto de Jalisco. Es correcto y con un gusto mencionar nombres como el de Samantha Abricio. Así es. Pues que estés muy bien, mi querido Carlos, qué placer saludarte. Igualmente, un abrazo para todos. Muy bien, él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, aquí con todos nosotros en su acostumbrada participación en Señal Deportiva. Hacemos una pausa, es breve.